Hola, buenos días, ¿qué tal? Hoy os traigo para hacer un pan sin amasar Mira, tengo aquí 400 gramos de harina de trigo, de harina de trigo común 300 gramos de agua, que lo he puesto en un minuto al microondas, que esté calentita para activar más la levadura Tengo aquí 10 gramos de levadura de panadero Si no tenéis, pues podéis poner una tercera parte, unos 4 gramos de levadura seca Y una cucharada de esta medida, una cucharada de postre, de sal Bueno, pues lo que vamos a hacer es poner la harina en el cueco Tienes que coger un cueco amplio Haremos un agujerito Y ahí colocaremos la levadura También la podéis poner en el vaso de agua que se active Un ratito Y vamos echando el agua Y moviendo Mirad que no vamos a necesitar, de momento, las manos para nada Iremos moviendo Hasta que admita toda la harina De momento, echamosla en la sal Y vamos a ir moviendo Así con la cuchara Hasta que quede todo, todo bien impregnado Bueno, ni un minuto ha pasado Después de haber parado el vídeo Ya lo tenemos todo impregnado Y ahora lo haremos para tapar el pan Y lo dejaremos en un sitio sin corrientes de aire ¿Vale? Hasta que doble el volumen Bueno, aquí lleva el pan dos horas Depende mucho de la temperatura Que haya en ese momento De la humedad en el ambiente Vamos Bueno, pues venga, vamos a poner harina Uy Vamos a poner harina Y vamos a volcar La masa Que tenemos aquí Que bueno Ha doblado el volumen estupendamente Está súper pegajosa Pero vamos, que es lo normal Es súper normal, vamos Vamos a quitar esto de aquí Aquí lo más importante son los levados Ya habéis visto que lo he tenido ahora dos horas Bueno, pues ahora cogemos harina Y lo vamos moviendo Suave Ya se acabará de despegar de las manos No hace falta más Cuanto menos toquéis la masa Menos se pega Veis Como ha cambiado Y siempre así hacia adentro Así Así vamos dándole A ver si se ve bien Sí Bueno, pues nada Lo que os digo Vamos así Hacia adentro Bueno, está súper tiernecita esta masa Bueno, está súper tiernecita esta masa Y ahora lo que haremos Pues será Coger masa Hay harina Hay harina, perdón Y volverla a echar aquí ¿Veis? Y recogeremos La masa La pondremos aquí Y echaremos más harina Y lo vamos a dejar ya Ya está No vamos a hacerle nada más Ahora va a ir un segundo levado Bueno, pues aquí tenemos el pan Después de dos horas Total Cuatro horas En estos panes Es eso Es tener Tener paciencia ¿Eh? Mira que pinta que tiene ese pan Bueno, pues ahora lo que tenemos que hacer Es buscar Un recipiente Pues que nos quepa el pan Yo todos los que tengo son pequeñitos Entonces lo que me voy a procurar Es una cubeta ¿Veis? Una cubeta De la olla Y bueno Ponemos harina Quiero aclarar que voy a poner esta cubeta Porque es una que se me pega un poquito ¿Eh? Que la tengo pues para cocidos y eso Y ahora pues nada con cuidado Vamos a dejar Caer el pan Y ahora sí Vamos a mostrar la masa posible Está súper súper flojita ¿Eh? Vamos, da gusto tocar esta masa Nada Lo acomodamos así Echamos un poquito de harina Y ya pues nada Lo dejamos Nada Media horita más En el tiempo de que se está calentando el horno ¿Eh? Se está calentando a 250 grados Y lo pondremos En la parte de abajo Del todo Encima de la rejilla Pondremos El papel En este recipiente adecuado Un poquito extra grande O sal Lo podéis poner Yo no lo tengo Entonces lo voy a poner así Así lo pondremos 20 minutos Y en los 20 minutos Lo quitaremos el papel Y tendremos 10 minutos más Para que se duele el pan Bueno y aquí tenemos ya el pan Después de Media hora Media hora en el horno A la misma temperatura Al final no cambié Mi horno es A 275 Bueno pues si Los primeros 20 minutos Los puse 240 Y los otros 10 minutos Los puse Quité el papel Y le puse A 275 Y bueno Ha quedado un pan Pues la verdad Súper crujiente Y diarnecito Tenéis que contar Que no lleva Amasado Entonces No es lo mismo Bueno lo he dejado enfriar aquí En una rejilla Vamos a cortar Para ver la migla del pan Bueno Quiero que me hayáis entendido A veces me quiero explicar muy bien Y luego peor Los primeros 20 minutos A 240 Con el papel albal Y los últimos 10 minutos A 275 Y bueno Este pan Está increíble Para ser sin amasado Ya habéis visto Mirad Súper tiernecito Y con corteza Vamos Súper crujiente Bueno pues nada Aquí os dejo un pan Súper fácil Para cuando no vengáis Bueno pues Espero que lo hagáis Muchísimas gracias Y Como siempre Hasta mañana